Hoy desbloqueé la skin de Colapinto Si llega a hacer calor Les voy a mostrar que desbloqueé la skin de Colapinto Y piloteé De Olavarría hasta San Cayetano Como un campeón En Vega respetamos los tamaños, las cuotas, todo Pero miren lo que son estos pescados, loco La tuya, no? Se viene, se viene, se viene Ahí está Uy, ese pejerrey ya es milanese No, amigo, esto es Un manjar de los dios Y porque andaban Lo que decías vos, andaban boludeando alrededor De las bollas o no? Por eso pasa eso Sigo con el pescado que saqué yo recién Nooo Ey! Viste que estaba? Suscríbanse a nuestro canal, síganos, compartan Denle un like Y esta locura la hacemos por ustedes Y para ustedes El pejerrey más fresco que va a poder probar Brutal, loco Tremendo amigo Que doblete Muy bien Uniquense con Maxi los que quieren pescar los pejerrey Hermoso, pescar el pejerrey a esa distancia De la olla es una locura Son pejes voladores Miren esa profundidad amigo Me dio boca ¿Cómo andan amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Undercar En un lugar nuevo Estoy en el partido de San Cayetano La Laguna del Eslabón Le quiero mandar un saludo muy grande a la familia Sastre Y hoy nos vamos a embarcar a pescar unos buenos pejerreyes Estamos preparando la cosita Le voy a dejar como siempre la ubicación Exacta en el mapa en la descripción de este video Para que conozcan el lugar Es una laguna de unas 150 hectáreas Una profundidad media, una profundidad máxima de 1 metro 40 Vamos a buscar el pejerrey con el mejor guía de acá de la zona Paso a presentar a la estrella del video de hoy Maxi Budinger ¿Cómo andan amigos? Bien, bien, todo tranquilo Un placer de tenerlos acá La verdad Lindo día Viento como tiene que ser Así que bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? Calidad de pescado de acá por lo que vi Calidad de pescado, sí Muy gordo Es una laguna chica pero que tiene buen potencial Buen potencial, sí Sí, sí, sí Se calmó el frío y empezó a repuntar Los contactos de Maxi se los dejo acá en este banner El instagram, el whatsapp Por consultas, lo que sea Lo que sea, que te escriban Al celular, que me escriban, que no hay ningún drama Paso a presentarles a los soldados que me van a acompañar hoy Ruso Vilches, gran tatuador, el número 1 de la barría Juan Pablito ¿Estás preparado para pelear unos pejerrey? Siempre preparado Un honor estar contigo Muy agradecido, mi alma está agradecida Mi mentor Porque yo tatuaba antes Juanpi, que ya lo conocen Gran pescador en Cochicola rompió No dejó un pejerrey No raste pica amigo Nos vamos a embarcar en esta nueva aventura Y antes de seguir mirando hermano No olviden darles el likecito a este video Los likes son los que nos posicionan los videos Lo que nos ayuda Like, suscríbanse, compartan Y nos embarcamos en búsqueda de esos pejerreyes legendarios Te pasaron tantas cosas Que ahora estás tan enroscado Vas pateando desolado Revolucionándote estás Más un vicio nos persigue Y te veo condenada Los colores que pintabas En castillos de cristal Estos son los mejores momentos En los que uno empieza a preparar los equipitos de pesca Tranquilo, las bollitas La caña El reel Voy a usar mis bollas titulares Pero después le voy a comprar una Maxi vende bollas Le voy a comprar unas palitos que tiene Superflot Muy buenas son Osea no se te rompen más esas bollas Porque son calidad premium Vamos entrando Lo que nos gusta hacer Pesca a pejerrey Estos son los momentos más lindos que puede tener Cuando salí a pescar Mirá la manija Mirá el Rusito como está ¿Cómo está el abuelo? A favor ¿Cómo está el abuelo? Estos son los mejores momentos En donde la manija de un pescador se empieza a tranquilizar Porque en realidad estábamos re manija Desde la noche yo casi que no dormí Me acosté como a las 12 y media No me podía dormir Me desperté a las 3 y media de la mañana A las 5 y media estábamos arrancando La manija que te agarra cuando vas a pescar es increíble Estamos enfermos de la cabeza Está manija hermano Auspicia esta excursión sin dormir Y Maxi contame un poquito de la laguna A ver Es una lagunita De unos 80 y pico de hectáreas No se ve bien exacto en este momento Se achicó un poco Se ve por el... Se achicó muchísimo De tener 2 metros Cerca de 3 también en el momento La tenemos en 1 metro 40 Una cosa así ahora Pero bueno A su vez Al calmarse el frío Parar las heladas tremendas Que tuvimos este año Ya este día empezó a la primavera Empezó a levantar A levantar Y de no estar Reventó el pescado Apareció Yo he visto muy buena calidad de pescado en fotos En videos Y Maxi sube material La verdad que síganlo en Instagram Y calidad de pescado excelente Y me dice que el sabor de este pejerrey es exquisito Porque el agua tiene su salinidad Eso le da al pejerrey un sabor Para la cocina un valor gastronómico increíble Terminó la mentira Vamos Se va a saber la verdad Russo aplicó bigotera Mirá Re bigote Bigotero Juanpi Juanpi ¿Con qué voy a hacer? No, este es Ah, palito Sí, sí, sí Palito como en helado Sí, con el helado Sí, con el helado Yo voy con las ping pong, papá A mí nadie me quita las ping pong Hoy desbloqueé la skin de Colapinto Si llega a hacer calor Le voy a mostrar que desbloqueé la skin de Colapinto Tengo remerita de William Gorrito de William Y piloteé De Olavarría Hasta San Cayetano como un campeón Todo bien, todo bien el piloto Sí, sí, medio complicado con la niebla a la mañana temprano Pero hice así a hielo en el parabrisa ¿Por qué luego? Sí, estamos prestisos Estamos en el mes de octubre y cayó una tremenda helada Las gaviotas nos siguen porque saben que vamos a pescar Impresionante Ya nos conocen Vamos a ver qué pasa Vía espectacular, eh? Vientito Es espectacular el nivel Acá el Maxi ya tiró Vamos a buscar en diferentes profundidades Pero por lo general está picando bastante abajo Bastante arriba, digo Bastante arriba Pero bueno, noche hizo mucho frío Eso lo puede haber cambiado ¿Me escucharon? El frío lo puede haber mandado para abajo Es insólito, estamos en octubre y cayó tremenda helada Acá los chicos ya tiraron, miren Encarnó en la camioneta el ruso Jajaja 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 Primer tiro realizado Y ahora solo queda esperar el primer pejerrey ¿Quién será el afortunado? No lo sé Matecito con el Maxi acá Acá estamos, lo más importante Tranquilo Matecito calentito Y esperando al pejerrey Y esperando al pejerrey Vamos unos mates también ¿Otro mate más? Sí, vamos otros mates acá Tranquilo El ruso con la bigotera Qué bigote Vamos a llevar un poquito con SSJ pejerrey A ver qué pasa Mirá Creo que el Juanpi tiene un pejerrey allá Mirá, ahí está Juanpi Mirá Ya está clavado No No Ay Dios ¿Pico justo Juanpi? No estaba pegó Hay que dejarlo comer Sí Hay que dejarlo comer Justo lo que dijo Maxi Que están medio desconfiados ¿No? O sea hay que dejarlos Están con mucha comida Tienen mucho Hay que dejarlos comer Hay que dejarlos comer Muchos alimentos tienen en la laguna Es el problema ¿Qué es? ¿Qué lindo pescado? ¿Lino? Sí Creo que vienen unos lindos Oh, mirá como viene Es un buen pescado Mirá que pescado See Mirá que pescado Mirá el muchacho Acá en el eslabón Pedazo de pejerrey El primero que sale Adicto al SSJ Y como hacemos acá Miren la cabeza que tiene este pescado Siempre lo matamos al pescado No lo dejamos sufriendo Corte Ahí la cabeza Chao Le cortamos acá y el pescado termina de sufrir Se murió Y vamos a disfrutar Una buena milanesa gente No lo tiren a la conservadora y lo dejen agonizando. Qué buen pescado amigo. Arriba, arriba? No, abajo, abajo, más o menos, 20 centímetros. Lindo pescado. Hermoso pescado, la verdad, el primero dio la nota boludo. Eso es lindo pique que hoy, ¿viste? Lo hizo, hizo esto y rasgó las dos mollas. Lindo, lindo. No, pero este es bueno. ¿Querías peje? Mirá el peje que saqué. Increíble. El SSJ lo vuelve locos boludo. Tiramos un poquito ahí. Buen pescado hermano. Tragadísimo, mirá. Estoy agarrando en la boya al medio a 20 centímetros. Pero bueno, sigo los consejos de Maxi que me dijo dale para garetear, pero también movéssele un poquito. Tiene su mania, cada laguna gente tiene su mania. Y hay que aprender de los que saben. En este caso, Maxi que es el guía, hay que hacerle caso. Porque por lo general hay gente que va, porque yo sé, porque tengo amigos Maxi y Rojas que son guía, que por ahí trae gente a pescar y como que se la sabe toda el que va a pescar. Y no querés cambiar o no querés hacerle caso. Y morí en la tuya. Pero va a hacerle caso al guía que va a sacar. No todos los lugares de pesca son iguales. Pero tenés, Juanpi. Si, papá. A ver esa hondura, Maxi. Es más cortita, picó. Ya va subiendo. Che, Maxi, dicen que en un rato nos vamos a hacer más tarde, ¿no? Unos pejerrey acá. Vamos a hacer un video que se va a llamar el pejerrey más fresco de tu vida. Vamos a sacar un pique de pesquerrey en vivo y lo vamos a hacer así como llega al aceite caliente. Zapateros en zapatos. Tranquilo. Cuanto más pensás en eso, más lo atraes. Tranquilo. Dejá que fluya. Cuando sacás el primer pejerrey te relajás, pero para eso tenés que dejar que fluya. Si vos pensás que no sacás, no sacás, no sacás, no sacás. ¡No sacás! Tengo mucho récord acá arriba. Si no sacás nada, sacás el más grande. Claro. Claro, tal cual. A veces no sacás y sacás el más grande. Te vas con lo mejor. Claro. Qué mejor que pescá, loco. No hay nada mejor que pescar, boludo. Es lo mejor que te puede pasar. Apagás el cerebro. Todos los problemas acá se olvidan. Te curás un poquito. Ves las bollitas y la pesca del pejerrey con boya. No tiene comparación. Cuando corre para el costado. Te enferma la cabeza. Vamos Russo, a ver. Como dice el manual, no? Sí. Hay que amanecerlo mucho y ala. Bien campera. No, no puede faltar. No puede faltar. Vientito de espalda. Mirá la personada. Mirá la personada. Sí, nada. Qué lindo clavarlo así, eh. Qué lindo pescarlo así. Bien, bien arriba. Bien arriba. Como decís vos. ¿Cómo es el tema? Hay que matarlo. Hay que matarlo. Y si, si no queda sufriendo el animal al pe. Muy bien. Cambiamos un poquito el lugar. Va, en realidad no cambiamos el lugar. No, lo dejamos garreteado un poquito. Sí. Y caí muy bien seguida. Tuvimos respuesta. El que sabe, sabe amigo. Vamos seguida, sí. Dijiste y pasó. Otro peje más. Mirá el que saltó allá. Está un poco más lindo. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Hay uno bueno, Maxi? Aparentemente sí. Mamita querida. Acabamos de tirar el SSJ y viene uno bueno. No, no, viene con soldado. ¿Te lo copió o lo copiás vos? No, no, dale vos. Tremendo. Mirá vos. ¿Dónde está, boludo? No, no, por tres. Ay, amigo. No, mirá qué pescado. No, tranquilo, Maxi. Está enganchado raro, ¿no? Mirá cómo pelea este pescado, amigo. No es malo, pero es enganchado. Ah, por eso están tirando tan de pared. Ah, pero es buen pescado igual, Maxi. Mirá lo que es. Solo hacía fuerza el hombre. Hacía fuerza, mirá. Y porque andaban, lo que decías vos, andaban boludeando alrededor de la boya o no? Sí, por eso pasa eso. Mirá. Porque andan tanta cantidad dando vueltas ahí que donde encañás uno y cañás el otro. Justo abajo de la boya. Abajo de la boya. Pescadito de 500 gramos. No en todos lados se pesca esa profustidad, te digo. Olvidate, olvidate. Seguimos. Qué hermoso pescado, loco. Impresionante pesque salió. Arriba, miralo. Arriba, miralo. Arriba, aquí está. Impresionante. Uy, de la boquita, colita. Colita al lente le pegaste justito. Buen pejerrey, eh. De la boquita. Y acá la estamos pasando bien, eh. Más cerca de la orilla. La verdad que movimos un poco, que dijo Maxi. Y acá, entre estos pastos, se está dando. Buen pejerrey. La verdad. Y el pique es fenomenal. Porque es muy violento. A veces no lo llevamos ni a filmar. Muy violento y a muy baja profundidad. Que es lo que al pescador de pejerrey no vuela la cabeza. Que corra la bollita violenta. Si se la mueve, lo caga amigo. Yo le hago eso. La juguetea un poquito, ¿no? Le juguetea, le juguetea y lo caga. Está sin hambre porque... Están abajo de la línea. Pero no activan, no comen. Está haciendo un poco de... ¿Por qué es eso? Ahí está, ahí tenemos uno, mirá. A ver. La del medio de Maxi y la de atrás también. ¿Será un doblete amigo? Ahí está, Maxi. ¿Qué? Estaba jodiendo, viste. Estaba ahí. No cortamos, acabo de sacar uno yo. No, no, no. Y ahí viene el otro. Sin cortes. Están 100% activos. Hay que hacerlos picar, pero están. Buah, este está re lo mudo amigo. Qué lindo peje. Sanito, muy sanito el pescadito. Bien alimentado, bien gordito, sano. Muy lindo pescadito. El mejor tamaño para comer, para mi gusto, por lo menos. Capaz que lo hacemos acá, eh. Mirá que no. Bueno, mete expectativa con la cocina. El tipo, vale que lo haga. Con esa, ruso, los cagás. Ese tipo de boya también me gusta a mí. Yo tengo una, pero son más finitas. Ay, Juanpi. Como lo clavaste allá a lo lejos. Tengo medio flojo la estrecha. A lo lejos se escucha venir el gran pejerrey. Qué clavadita, papito. Chico, amigo. Alta milanesa eso. Qué chico amigo, estás loco vos. Qué más querés. Hermoso, Juanpi. Estabas manijas. Te tranquilizaste el cerebro? Sí, sí. Estamos muy tranquilos. Estaba tirando. Ahí los tenés ahí, Rousseau. Qué lindo, qué lindo momento. Está de vuelta, no Rousseau? Mirá, mirá. Ay, cómo se para en esa bollita. Cañazo para arriba y firme. Sí, sí. Sí, para que patine. Para manejar la ansiedad. Juan Cruz a Roseres. Si vas por el club. El chabón. Veníte con el tracker tuyo. Te doy un handy. Estamos en contacto. Él la tiene clara, posta. Si no lo tenemos. No podemos mejorar el tamaño, pero sigue saliendo lindo. Una milanesa con aleta. ¿Y ves la boquita? Uy, mirá. Ahí tenemos uno de los lindos. Uno de los lindos. Uno de los lindos. Uy, mirá el borbollón que hizo. No, no, no. Está malo nomás, pero... Está malo, pero no... Pero extraño. Zapatío. Zapatío, eh. Pegué una zapateada linda. Zapatío con los grandes. Zapatío lindo. Mirá lo malo que está el pejeto. Maxi acaba de sacar uno. Y Juanpi acaba de sacar otro un poquito más grande. Lindo, lindo pejeto. Lindo. Mirá. Lindo. Mirá, Fede, tu última boya. Tengo uno ahí, ¿no? Tengo uno ahí, ¿no? Tengo uno, ¿no? Esperale un cachito. Esperá lo que está ahí. Es como que quedó ahí. Sí, quedó mucho, pero tranqui. Sí, sí, pero está ahí, eh. Sí, sí, sí. Ahí está. Esperá lo que está ahí, eh. Tenemos ojos abajo del agua. Espectacular, amigos, eh. Miren. La peca que estamos haciendo con Maxi Budincar acá. Amigos. Miren. Pero miren este pejerrey a la profundidad que lo pesqué, loco. Mirá. Te la boya. Y mirá. Te la canté. O sea, sacaste uno vos. Sacó uno Juanpi. Y acá saqué otro yo. Seguidilla. Sin pará. Muy bien la laguna del eslabón. Acá en San Cayetano. Gente, vengan a conocer. Contáctenlo a Maxi que le dejamos los contactos. Acá en el banner y en la descripción del video. Contáctenlo a Maxi que lo va a traer. Van a pasarla bien. Y hasta se pueden comer algo arriba de la embarcación. Vengan a conocer. Lugarazo. Yo, por ejemplo, la pesca de la carpa. Yo la pesco y la devuelvo. Pero es mi ideología, viste. Porque yo tengo carpa de mascota, miren. Son como perros para mí, para que tengan una idea. Pero yo no estoy en contra de la gente que se lleva las carpas para comer, por ejemplo. Las que no usan para carnar, ¿entendés? Yo no lo hago nomás. Pero respeto al que lo haga. Pero después hay gente que dice, por ejemplo. En el Arroyo Tapanqué las carpas se comieron todo y no hay otra especie. Amigo, en el Arroyo Tapanqué tirás con una caña con lombriz. Uy, Rusito, Rusito. Y sacás de todo, amigo. Ay, Ruso. No, no, no. Se llevó las tres. Ay, Rusito. ¡Buen peje, Ruso! Mirá de la boquita. A ver, Ruso. Se te ve contento. Se te ve bien, ¿eh? Se te fue la manija un poco, no pudiste dormirme. ¿Dónde queríamos estar? Me dijeron que no pudiste dormir. Poco, ¿no? Tengo insomnio. ¿Tenés insomnio? Sí, cierro los ojos y veo pescaditos. Una muerte rápida el animal. Espectacular. Vamos a disfrutar. Uy, mirá. Mis bollas tienen vida propia, a ver. Parece que anda a la línea, Ruso. Parece que anda a la línea. Sí, sí, no va a andar. Mirá el Juampi, el pedazo de pescado que agarró el Juampi. Pasamos por abajo si queramos. ¡Mirá, mi! Tranqui, eh. Uuuuuuuuuu. ¡Juanpi! A ver si hay. ¡Noooo! Mirá los pescadazos del enlabor, amigo. Ay, Juampi. Mirá las bestias que sacaste, hermano. Justo nos habíamos levantado. Ya. Ay, agarralo bien amigo Mira Juampi que pedazo de bestia que sacaste Que lindo boludo Que buen pejarray Juampi Te lo merece amigo, bien Medio boca Ohhhh Y flotó toda la sangre A ver ahí Mirá lo que sale Mirá la cula Buen pescado Juan Pablo Bueno este Vuelve al agua Juampi Y bueno hay que darle también A la Pachamán Si si, vos dale Ruso Puse hasta el caño No lo podías esperar más Mirá el Ruso Mirá lo del Ruso Cambió la bollita Le hizo caso al guía Que sabe sabe Le hizo caso al guía A ver Rusito Tiene de la boca lo vamos a devolver Epa Lindo Normalito Lindo Mirá como va Osea Miren a la profundidad Que lo estábamos pescando al pescado Y el Juampi tiene uno acá Mirá A ver Juampi ¿Está? Vamos a tocar yo Está, está Vamos a tocar yo Uhhh Mirá Hay uno acá Y el Juampi trae uno ahí ¿Parece lindo Juampi? Mira lindo A la mierda Miren acá hay uno que acabo de sacar recién Ahí viene Juampi Miren Ah pero viene lento ese pescado amigo Lo vengo trayendo despacito Me viene pegando unos cabezazos Vos decís que es bestia? No sé Viene zapateando igual Es como este capaz Pero buen tamaño es Lindo lindo Buen tamaño Tremendo amigo Que doblete Que doblete papá En el eslabón Cerca de San Cayetano Ahí nomás Con Maxi Budinger Hola Vamos a ver si podemos encontrarlos grandes Si están hoy Estamos dispuestos a dejarlo todo en la cancha Por esa bestia Ojo que han salido pejerreyes Yo estimo de 600 gramos el Juampi O más Ese que salió debe andar por ahí No lo pesamos Pero debe andar por ahí Le quebramos el cogote Y saltó sangre para todos lados Hay vegetación acuática Esto a los pejerreyes los vuelve locos Ya hay zona más baja Para la época donde estamos El pescado está buscando El bajo firme Para desobrar Y bueno Esa es la idea Tirarle acá Buscarle Poca profundidad de agua Viste que estaban arriba? Pican muy arriba Estaban arriba Pican Muy arriba Muy arriba Ahí Que blanco este Si No me moleste los míos No me moleste los míos Ok John Que va hacer con ese Salió por el ojo Salió por el ojo Salió por el ojo Si no lo devolvía Así que lo voy a matar Estos pescados así Le perforaste el ojo Ya no sobrevive ¿Puedo decir? Nah Lo saqué por el ojo Viene, viene Corcovio Y mira como se hizo Nada no sabe como corcovio Corcovio ruso Ha de ser de Jesús María hermano Mirá la profundidad Mirá la profundidad Mirá la profundidad Corcovado A verlo Gracias ruso Miren que pedazo de pescado Pilo el pescado Pegó unos cabezazos Un cabezazo Te canto la fosa de la laguna del eslabón No hay con que darle hermano Si vos querés pescar el pejerré con bollita Si vos querés pescar a profundidad A poca profundidad Que lindo fue Que lindo fue Que lindo fue Pero Es un pejerrey Es un pejerrey digno Mirá de donde está agarrado Es un pejerrey digno Digno de olla Amigos que pedazo de pejerrey llega ahí en esta laguna La verdad Es mucho mejor de lo que yo pensaba Y lo mejor de todo Lo mejor de todo De todo De todo De todo Es la profundidad De lo que lo estamos pescando Es una profundidad Muy violento el pique A 5 centímetros 10 centímetros como máximo El pejerrey está comiendo Muy violento Y acá estamos Lo matamos rápido Para respetar el alimento Y acá seguimos Con Maxi Budinger Un crack Todos los Maxi Para mí Los guías que son Maxi Saben una banda Me están llenando de carne Estamos como queremos Pescando El Maxi estaba encarnando grande Para sacar a la bestia Yo ya lo vi Le dije a la mojarga más grande Ya lo vi avanzando Dejalo Dejalo que ya va a venir Recién le vimos el burazo ahí Eh La jodés a la boya Y arranca La jodés a la boya Y arranca La jodés a la boya y arranca Agradezco a Maxi por hacerme conocer esta laguna Cuando quieran Por el eslabón Que no sea la última Que no sea la última Y como siempre digo La pesca siempre nos hace conocer gente piola Y buenos amigos No va a ser ni la primera ni la última Dale Que si así es Que opiniones de esta laguna Muy linda laguna Muy linda espectacular Lindos pejes A buscarlo Y que pique tan arriba es hermoso Hermoso Si Y yo la verdad que Me quedé De la cara Como dice Como dice la juerga Me quedé de la cara De la calidad del pescado que hay En un espejo de agua Que lo ves en el mapa de Google Que se lo dejo acá la ubicación Y son 150 hectáreas Pero 150 hectáreas En la que habita un pejerrey de una calidad Extraordinaria Un lugar soñado muchachos Altamente recomendable Y bueno el guía Es Messi loco Si vos lo decís Es un lindo borbollón amigo Aparentemente No se se para Es buen peje amigo Estas loco Miren Levanta 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 Que pedazo de peje amigo Que pedazo de peje amigo En serio no? Gracias Que hermoso peje amigo La verdad Uniquense con Maxi Los que quieren pescar los pejerrey A escasos centímetros de profundidad No hay mentiras Miren lo que es Y vamos que vamos Y vamos que vamos Al tarro Un lindo pescado Si si Lo encañaste con una mano Lo encañó Lo dejó Lo encañó Lo dejó Y volvió a cañar Loco Si Si te lo dice el Maxi Uy Uy Vaya amigo No pero mira como viene plantado eso Quiero asomar Quiero asomar Uuuu Levanta 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 Yo les quiero comentar que acá En el eslabón Sucede todo lo contrario que en Cochicó En Cochicó lo pescábamos como a 3 metros y medio de profundidad 3 metros y medio Al fondo Fondeado el pescado mal Y en esta laguna La satisfacción enorme de pescarlo A 5 centímetros 10 centímetros 10 máximo 10 máximo Con toda la furia A ver que distancia estábamos Mirá lo que Y acá cada vez más arriba Yo no puedo poner más Porque se me sale ya la panza Se me sale del coso Hermoso Pescar el pejerrey a esa distancia de la boya es una locura Son pejes voladores Son pejes voladores La verdad que La verdad que Buen tamaño gente Buen tamaño Vengan a pescar acá Contactenlo a Maxi Che ¿Se afirmó? ¿Qué? Mirá la cañita ¿Te dice algo? Mirá como está Creo que se afirmó Miren el pescado que viene acá O agarré un bagre No que bagre Mirá que lindo peje Levanta 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 Se afirmó amigo Era para tanto Pero bueno Era uno de los lindos Mirá esas letitas ahí arriba Hermano Son bonitos Como pegó loco Como pegó el pique es Violento Violento Está en la calma Y aparece la locura Agarrá la regla Mirá La mía Uy Mirá el Juampi El Juampi está loco Tenía retoja la estrella Nooo Lo mío ¿Cómo tengo la panza? Esto es sin corte Tengo que controlar mi panza Para no enredar los Juampi Buen peje Este creo que va ¿Este vuelve al agua? No sé Si está de la boca Ah Mirá Volvió solo Tenía que volverlo solo ¿Cómo está palito? Epa es bueno este Juampi Qué lindo Me puse a comer Y te come Ponés a sal Y te pica Y bueno Y llevó Ahí va Ahí va Pégale Pégale No ponemos el caño No lo puedo Estamos a dos manos Ahí Mirá Mirá Acá están comiendo Acá Eh 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 Viene de Maxi Este se va al agua ¿Si? Volve al agua Maxi Mirá mirá Juampi Mirá Otro más Capaz que también o no Volvió al agua el del Maxi Eh Con que ha dado ya ¿Y? ¿Vuelve al agua? Creo que zafa Ese fue Pues en carazo siembra He perdido más Eh Está bueno igual este pejito Qué duro mirá la tuya si, si, si ahora que poi nos traje estaba el pescado o no estaba mirá las 3 iguales mirá impresionante muy bueno otro más recién nos tiró uno también que peje Max que peje por dios que peje por dios juampi no paramos de sacar pejerrer eh que dios boludo se apiada de su alma amigo dale boludo hijo de puta Maxi acaba de sacar un doblete hay uno dos Maxi dos miralo juampi no amigo uno, dos, tres aguante la pesca del peje que bajito no se me escapó se me escapó ese peje boludo lo sentí se vio lo viste no me cortó el anzuelo amigo nooo imagínatela capaz que era uno de esos ese viene con el anzuelo en la boca fijate me cortó el anzuelo amigo me cortó el anzuelo mirá como así? y descarga peleado re malo boludo no pero están locos estos pejes luchón si pero es un gran peje que locura estamos haciendo buena pesca Maxi estamos haciendo una pesca de la hostia amigo la verdad la estamos pasando espectacular un pique tras otro un pique violento tras otro no se puede pedir más y si le pones abajo viste que no pica arriba 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 madre mía madre mía Juan Pablo madre mía Juan Pablo que locura amigo lo que está picando y el jugador es el peje con la maiz así que rápido ay ay impresionante loco acá con Maxi la verdad que más se puede pedir malidad mano a mano mano a mano estando como queremos no lo dejé ni llevar y miren lo que se lo trago o sea el pejerrey está completamente predispuesto a comer completamente violento completamente es el pique que nos vuelve locos hablen con Maxi vengan ahí tienen el contacto contáctenlo que los traiga a pescar acá acá no se pesca abajo se pesca bien arriba ahí se soltó mirá y si les digo y si les digo miren recién acabo de sacar uno Maxi que locura amigo que la cuentan como quieran mira impresionante mira la profundidad mira hay mucha gente que busca eso pescarlo bien arriba es la mejor olvidate yo les juro por dios que hacía rato que no sentía los piques de pejerreyes tan violentos tan violentos así como este es difícil igual porque le tenés que calar la nota no es que te pique tenés que calar la nota porque hay un momento justo en el que tenés que engañar o no obviamente si no perdiste estás picando acá mirá sigo con el pescado que saqué yo recién mirá no amigo sacaste uno ahí al lado del bote amigo el SSJ los volvió locos el SSJ giramos acá y están acá no cabí no cabí vos tenés que mirá mirá es como un manco amigo se escapó? si me escapó no pero me apuré me estoy apurando tengo que tirar más tranquilo no cortalo ¿qué haces? cortalo alguno te diría de decir suyo toda la mano se está vivo se calzó de pescar se calzó de pescar por favor tenés piedad del alimento amigo si piedad voy a tenés las milanesas como voy a hacer si sentadito no basta bueno muy bueno ¿qué hacemos? ¿lo largamos? vamos al agua ¿no? vamos al agua vamos a firmar siempre hay que darle a la naturaleza lo que te da estamos coronando el día ya el loco me dijo viste vengan a pescar acá vengan a pescar acá vengan a pescar acá por X o por B no se nos pudo dar hace una semanita atrás y hoy gracias a Dios un fin de semana espléndido y estamos acá entre amigos pescando se nos dio pudimos venir y la verdad que me sorprendió realmente francamente me sorprendió y la verdad un lugarazo amigo viste que yo te dije está para venir te falta prensa quizás o no téngalo en cuenta obviamente téngalo en cuenta porque más de uno se va a volver loco con esto es una locura amigo es una locura es una locura es para recomendarlo la verdad que sí nada nada espectacular hemos sacado mucho pescado muy lindo un día lindo también bárbaro un lugar espectacular altamente recomendable guía eh por su calidad humana y por su conocimiento y bueno muy buen lugar y muchas gracias bueno no sé es linda son reperiadores no pero este busca para el costado mira este es bueno bueno lo levanta miren que pejerrey miren que pejerrey miren que pejerrey por favor vamos a tener que poner a calentar el aceite que decís vos capaz eh vamos a comer el pejerrey más fresco del mundo que no es chamuyo ni habladurías ni boludeces cuando yo le digo que lo pescamos arriba miren 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 lo de arriba que estamos pescando este pejerrey amigo es una locura esto no es normal no es normal no es normal miren debe ser una bala larga miren miren con saraujo te voy a dedicar el peje la verdad que ahora vamos a comer el pejerrey más fresco que van a poder ver en sus vidas acá tenemos el aceite calentito miren el aceite ya esta caliente el aceite esta caliente y el tipo lo va a cagar cocinando y aca estoy yo esperando para filetearlo y nosotros para sacarlo y vamos a esperar el pique la tuya no? si la va a traer todo se viene se viene se viene uuuuy SPJR ya es milanesa SPJR milanesa ay la pedazo de milanesa que nos vamos a meter no, no va a entrar la panza el pedazo de milanesa que nos vamos a comer el pedazo de milanesa que nos vamos a comer el pedazo de milanesa que nos vamos a comer arriba se va a comer una vez esta es la milanesa mas fresca del mundo miren que pedazo de pejerrey pejerrey mas fresco del mundo amigos que lindo o? es ese o no? bueno que lindo o? lo tiro para allá no asosta de la tenes Fede la tenes boludo no que no la tenes boludo lo estamos haciendo acá en tiempo real eh? miren esto no soy un gran fileteor pero le meto huevo limpialo un poquito ese Fede filetito miren mariposa tiramos el cadáver ahí vamos a limpiar un poquito esto y este va a ser el pejerrey mas fresco que vas a comer tu vida amigo recién lo pescate vos boludo eh? esta loco esta loco no nos vamos a poner muy exquisitos hermano le sacamos un poquito las tripas ahí miren ahí esperate que no tengas cama boludo no no tienes cama le ponemos pan rallado o no? claro ahí esta eso con ese sale de lujo le tiramos ahí arriba esa tablita mira esto es bien rústico acá es nada de de gourmet ni nada esto es rústico arriba la embarcación estamos re locos ahí están los dos listo? mandalo ¿está el aceite caliente? ya estamos listo no se termina de morir el loco que ya lo vamos a freir vamos uuuh 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 no amigo esto es un marcar de los dios esto solo los que entienden lo pueden entender no? si no no califican el resto es de palo afuera jajaja somos únicos encima alto peje boludo alto peje pejerrey de medio kilo a la lata alto peje que te sacan de tarraba eh? tremendo boludo alto peje tremendo el pejerrey mas fresco que vas a comer en tu vida ruso franxi franxi soba un poroto al lado mio al pejerrey le vamos a poner limones pero miren este es un limon normal y pasame a forest gum a verlo miren este es bueno que pedazo de limon amigo nooo 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 esto es una locura ahí va el otro viene el otro a ver mira que color tiene este oh mía hermoso amigo mirá lo que es esto vamos a ponerle limon mirá como está allá un kilómetro un kilómetro atrás tirale, tirale Maxi tirale Maxi no se termino de morir y yo me lo voy a comer ay mmm mmm como está el sabor excelente amigo un pedacito ve mmm mmm brutal loco el pejerrey más fresco de tu vida hermano pero si lo ve sin palabras sin palabras sin palabras amigo no lo olvidaste eso es lo mejor que hay ya está estamos locos amigo estamos todos locos estamos todos locos salud estamos todos locos lo pescamos lo fileteamos al instante lo preparamos y lo cocinamos hermano que más que de en cuestión de dos minutos mirá tus bollas como están como están mi bollas como tenés que terminar salimos con un pique acabo de comerme un pejerrey y tengo otro pejerrey uuuu estaba enfurecido nomás bueno pero sale sale me acabo de comer un pejerrey y saque un pejerrey dios lo bendiga y gracias por ver este video estas son las locuras que hacemos en el eslabón gracias a Maxi Budinger que gran persona un nuevo amigo que la pesca nos da y la verdad que siempre agradecido por por poder seguir pescando los queremos mucho suscríbanse a nuestro canal sígannos compartan denle un like y estas locuras las hacemos por ustedes y para ustedes seguimos un ratito más pescando amigos ¿no? si tenemos ¿en serio? a ver no 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 capaz que el pico Maxi ¿te gustó? más fresco que esto imposible no 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 esto es una cosa de locos la verdad buenísima tu idea curo por dios que lo sacó el juampi al pejerrey lo fileteamos o sea lo matamos rápido lo fileteamos y lo comimos más fresco que esto que rico que estaba con mucho limón que locura primera vi en el equipo como organizó cuidado con el aceite la cocción estamos bien amigos cumplimos el objetivo amigos cumplimos el objetivo viste lo rico que estaba eso si bueno yo ya lo conozco pero viste que te gustó pero así tan fresco no bueno pero te digo ya le conozco el sabor al pescado de la carne estamos enfermos nosotras amigos viste como lo hicimos fresco no lo había comido nunca nunca van a comer un pejerrey tan fresco como ese estaba tibio no sé si por el aceite o por qué estaba caliente todavía el pescado si estaba vivo el bicho nunca van a comer un pejerrey tan fresco como ese amigo nunca nunca dice que viene un buen peje eh mirá 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 que lindo peje amigo y la profundidad son 10 centímetros acá el gran artífice de todo esto de este gran día que pasamos en Maxi la verdad y si amigo me gustó si la verdad que pasamos un gran día pasamos genial y una laguna que tiene un potencial amigo esto es que aprovechamos que es calidad de pescado es que aprovechamos realmente que aprovechamos están las imágenes en esta época fin de semana y su ligado respetando la veda estamos disfrutando un gran fin de semana hoy exacto vengo a donde en el medio en el medio tenés dos tenés dos si trae un doblete burrudo se viene la doble Nelson vino el SSJ el SSJ en esta laguna está en su posición que pequeño la doble Nelson la doble Nelson la doble Nelson como para ahí cerrando el día este doblete de pescarraín se lo quiere dedicar a Gonzalo Araujo seguidor de un percar un pibito de 13 años que pesca ya cerca del basural de los mercuseí y la rusa tamalqué Gonzalo te dedico a este doblete porque sos crack hermano y vos sabés el futuro de la pesca nos crucemos y la rusa tamalqué Gonzalo para vos dedique al Gonzalo y tu mano vuelve sigue saliendo pesca viene otro a ver Maxi ponernos entre los peques en la mano ya que locura no paramos es acá amigo mirá mirá cómo se va esto a ver si hay que devolver o no olvidate con esto que nos ha dado ya está cuánto nos dio no suficiente qué jornada más que necesario te diría una jornada qué gusto amigo conocer gente así como vos la verdad de primera que se toma lo que hace en serio lo mismo digo no hace conocer un lugar copado se lo toma responsablemente y la verdad es que la verdad es que hemos cuidado el lugar sacamos la cuota calculo que estamos casi en la cuota cada uno si no sacamos la cuota sacamos un poquito menos porque hemos devuelto el pescado y estamos acá disfrutando la tardecita un ratito ahora en un toque vamos a salir le vamos a mostrar los pescados que sacamos sacamos algunos buenos realmente no Maxi si si hay pescado bueno hay bueno hay más grande hay más grande que hoy no tuvimos la suerte que hoy todavía no tuvimos la suerte de sacarlo pero queda pendiente para una revancha obviamente vamos a venir por la revancha unas muestras sacamos pero lo que nos llevamos hoy es un nuevo lugar de pesca que ustedes quizá no conozcan y que nunca tuvieron en cuenta ni se les ocurrió por la cabeza que este charquito si lo ves en el mapa es un charquito así de chiquitito que se llama la laguna del eslabón cerca de San Cayetano que 150 hectáreas pero tiene unos pescados de una calidad y una agresividad impresionante hasta a mi me sorprendió eh me sorprendí aquí va a ir la info después y que llamen acá vamos a estar estamos para eso todos invitados quedan ni bien vean el video abajo estará la info y que llamen ahí está ahí está este es el monte grande ese que está ahí estoy filmando amigo si mirá 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 Juan Pidoblete tengo uno yo lo voy a mankear acá ay amigo vos no sabés cómo me pico no 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 está burroso ahí no le paso lejos está bailando un malambo bajo las bulles ahí mira verá ahí está el Juan Pidoblete yo tengo tiene el Juan Pidoblete ahí uno y yo tengo uno acá eh algo está pasando pero no 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 está firme 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 si miren como haces Fede es bueno este eh es uno lindo nos hemos quedado sin mojarra en un fie gonzo por ahí allá están los tiens del Fede hacemos una tiradita más Maxi ¿tienen mojarra? Tenemos unos pedacitos de filia y capaz que... Un pesque cada uno, hermano. Vamos a hacer un tirito más, sacamos un pescadito cada uno más, salimos y le vamos a mostrar todos los pejerreyes que sacamos y la buena calidad de pescado que sacamos. Porque la verdad que sacamos un pejerrey, una calidad y un sabor, les puedo decir, porque lo comimos recién, increíble. A esta laguna le tengo que poner un puntaje sobre 10. Creo que le pongo un 10 sobre 10. La verdad. Tiene que exagerar. Yo estoy fuera de partida. Estoy fuera de partida. No manquea el guía. No, pillé una hoy. El guía no manquea ni en pesa. El guía no manquea ni en pesa. Pero algunas le pillé igual hoy. Todos pillamos, somos humanos. ¿Algunas? Que me faltaba. Quebrar ese codón. Viste que era cansancio. A nosotros nos gusta respetar la laguna. Respetar las cuotas. Así que mirá. Otro más. ¿Qué? ¿Cómo está, Max? Sí, más malo amigo. Ya nos estábamos despidiendo y mirá. Pa, pa. Pero bueno. ¿Así es falta? Que lindo que está eso. Nos despedimos con este. ¿Qué vos quieres decir? Nos despedimos con este y dejamos abierta la posibilidad a otro gran pescado y otra gran pesca. Que pedazo de pejerrey. Impresionante. Calidad de pescado. Calidad de pescado. Sano. Calidad de pescado. Rico. ¿Qué más querés? Calidad de pescado. Laguna del eslabón, papá. No se dice más. Y ahora vamos a salir un toque antes porque tenemos para seguir pescando. Lo que pasa es que ya hicimos la cuota. Y nosotros respetamos los lugares. La verdad es esa. Hay que respetar los lugares. Sacamos 25 pescados cada uno. Y ya nos estamos yendo. Estamos saliendo con tiempo para mostrarles a ustedes los pescados que sacamos. Y ya volvemos. Emprendemos la vuelta para la barria. Lo vamos a filetear y nos volvemos. Así que gente. Espero que hayan disfrutado este videito. Un likecito. Que no les cuesta nada. Compartan. Suscríbanse y activen la campanita. Y esto es Undercarp. Y nos vemos pescando en el próximo video. Y espero no defraudarlos nunca. Bueno, este es el momento. También estamos volviendo. O sea, estamos juntando las cosas. Hicimos una gran pesca. Acá está Maxi juntando las cosas. Y acá estamos con Esteban. Sastre. Que es el responsable de que nosotros estemos acá. Porque él administra acá este lugar y nos permitió la entrada. Esteban, invitamos a toda la gente a venir acá o no? Bueno, sí. Sí. Cuando quieran. Estamos acá. Me tienen que llamar antes. Para ver que estamos en el campo. Les podemos dejar el contacto acá abajo, no? Sí, sí, sí. Whatsappes. Whatsappes. 2262. Característica Necochea. 41 38 49. Yo soy Esteban. Y no solamente la gente puede venir a pescar embarcado. Sino que también pueden acampar tranquilos en la orilla. Allá hay un monte chiquitito. Pero bueno, estamos poniendo plantas para más adelante. Y siempre eso se cobra al día, no? Quedamos a todas que vengan. Obviamente, acá estamos. Que se comuniquen con Esteban Sastre, papá. La verdad que un gustazo conocerte, hermano. Gracias por permitirnos esta posibilidad de venir a pescar acá. Así que bueno, Esteban, querido. También en el verano podemos llegar a estar. Hacer una buena organización, no? Pescar bien tempranito, a las 6 de la mañana. Salir, hacer el asado a la mañana. Nos copamos, ey. Por más que haga calor, se pasa igual, sí. Te copas en esa, no? Sí. La prometemos para el verano? Obvio, dale. Esteban, querido, ahí. Acá estamos. Le vamos a mostrar los pescados a la gente que sacamos. Acá estamos, gente. Laguna del Eslabón. Miren qué pedazo de pejerrelle. Qué pedazo de matungos. Es un paraíso escondido. Acá cerca de San Cayetano. Vengan, por favor. Con un maxibundi. Miren lo que es esto. Mirá, Juanpi. Mostrales los pedazos de pantungos que sacamos hoy. Cumplimos la cuota. Un fin de semana genial. Por más que estamos en Vega, respetamos los tamaños, las cuotas, todo. Pero miren lo que son estos pescados, loco. Mostrá, Juanpi. Mostrá ahí. El SSJ los volvió locos. Qué pejón que metimos, loco. La verdad, excelente. Completamente conforme, completamente sorprendido de la calidad del pescado. Y dicen que hay más grande. No se nos dio, pero hay bestias acá. Dicen que hay pejerrelle de kilos. Sí, sí. Los chicos me dijeron recién que el bote que estaba allá habían sacado un kilo y medio. ¿Un kilo y pico? Sí, sí. Mirá vos. Estaban pescando al lado, viste. Qué locura, Maxi. ¿Qué? Yo no tengo mal formado. Hay bestias. Ya lo vas a ver. Olvídate que hay bestias. Ahí vamos a venir por la revancha. Gracias. Pero, sacamos buena cantidad, buena calidad de pescado. Sí, sí. Increíble. Sí, sí. El día bárbaro. El pejerrey más... El pique. Más rápido. El pique violento. Violento. ¿Qué más puede pedir? Yo que muchacho. No sé ustedes. Un fin de semana increíble. Un fin de semana increíble entre amigos. Ahora lo vamos a descamar y ya nos volvemos para la barria, gente. No olviden suscribirse. Un likecito. Y nos vemos en el próximo video. Seguramente vamos a volver a pescar con Maxi. Este es de los buenos, eh. Este es de los buenos. Unos. 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 Acá tengo mi bolsito. Ustedes no están tomando noción de lo que acabamos de hacer, amigos. No se dan cuenta. Unos. 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 Gracias.